Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos a Ranch Simulator Bueno, tengo por aquí una tormenta que me está dejando sordo, pero sordo a mano de no poder ver esto Bueno, como veis, más o menos estamos como antes, con la diferencia de que hemos ganado bastante dinero Cogiendo y yendo a porosos, tenemos 1988, que creo que nos da sin ningún problema para comprar un coche Ostras, un ciervo, ostras, un ciervo Esto lo siento mucho, pero no deja de ser dinero O sea, no me mola la idea de... Mierda, los ciervos, es que los ciervos se mueven un montón Carga, 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 hijo, corre, corre, hijo Pobre animalico Bueno, lo que os digo Más o menos está todo igual, no he hecho así gran cosa Aparte de coger y estar cogiendo, ganando dinero Y hoy lo que vamos a intentar va a ser comprar un coche más grande Para que nos permita llevar más carga Y además vamos a intentar hacer el granero más grande O sea, lo que viene siendo la parte de... Madre mía, la que está cayendo Vamos a intentar hacer el comedero Que son... Vale, el comedero no tiene pan diferentes O sea, son 100 Necesitamos dos puertas Que son estas de aquí, 75 Y 75 Lo que ya son 250 Y luego tendríamos que hacer la parte esta de aquí Que también solo hay este tipo Son otros 150 La puerta de aquí no tengo intención de ponerla La verdad Porque me parece una tontería poner esta puerta Si los animales van a estar entrando y saliendo No sé si tendrá algo que ver O sea, no sé si vale para algo en especial Pero yo... Ostras, ¿qué es esto? Molino y silo Ostras Vale, o sea, esto ya sería... Mejora el tamaño del granero Ostras ¿Pero qué dices? Madre mía, hay cosas que salen aquí Vale Esto es para hacer más gallineros Más grandes Después de coger y de mejorar el granero Haremos un gallinero grande Yo creo que este, que es el más grande que hay El de 750 O el de 500 En realidad son prácticamente lo mismo O sea, dan para las mismas cosas Lo único que esto permite La alimentación automatizada Para contenerles grandes Entonces, claro Eh... Es bastante mejor Porque no vamos a tener que estar ahí Detrás de ellos Dándoles de comer y todo eso Madre mía Las gallinas como manchan O sea, lo acabo de quitar, eh Justo antes de empezar el vídeo Lo he quitado Vale Vale, nos vamos a llevar los huevos Yo creo Los huevos los dejo Vale, de momento los dejo Y vamos a ir a comprar Un coche más grande Vale Vamos para allá La tienda de coches Está por arriba A ver si... Uy, macho Que me mato Eh... Quiero decir yo Que a ver si deja de llover Ya, por favor Que esto ya... Uff Madre mía Bah Ya estoy aquí En la tienda Eh... El otro día Cuando estaba Haciendo otras cosas Vi como cayó un rayo Ahí, así Pero es que lo mejor Es que estaba como yo Como muy cerca Y me pareció Que cayó encima de un árbol Acá cayó una leche Que no veáis Que exagera Bueno Este coche Es el coche Que me gustaría comprar El problema que tiene Es que no tiene O sea No se puede llevar nada No puedes llevar No puedes llevar animales No puedes llevar Absolutamente nada Es como este Este no Este es una chorrada Es un quad O sea Un quad ¿Para qué? ¿Para qué quiere un quad? Si es muy lento Luego tenemos Este coche Que es un Un tipo ranchera Abierta atrás Ey ¿Por qué haces eso? Vale Luego tendríamos El camión Que son 2300 Es mucho dinero Tenemos este Que son 550 Que es un sedán O sea No nos permite No tiene capacidad Dice Tenemos este Que es el que tienen ahí Expuesto En la En la tienda Que mola mucho Pero tampoco tiene capacidad O sea Lo podríamos comprar Sin ningún problema Luego tenemos este Que es el que tenemos Que nos permite Dice capacidad De dos cerdos Pues no sé Deben ser dos cerdos pequeños Tenemos la camioneta Que son Dos cerdos O cerdo y vaca 1400 Y bueno Tenemos otra vez El quad O sea Tenemos la opción De este O este Yo sinceramente Creo que voy a coger Este Es un pelín más caro La capacidad Es la misma Pero es que El otro no me No sé Me parece feo Y el camión Bueno El camión Estoy muy cerca Del camión En realidad O sea Podría haber cogido Un poco más de carne Y hacerlo Pero En realidad Prefiero coger Ya un coche Que me va a ser Bien también Para moverme De un lado Para otro Gracias por tu compra Tu vehículo Te está esperando En el aparcamiento Vale Perfecto 588 Nos queda Lo que me molesta De esto Oh Mirar Mirar Pero Vamos a ver Yo he comprado Un coche nuevo Porque mi coche Está lleno De barro O sea Está hecho una mierda Pero por qué O sea Que me lo explique Alguien Mantener Para dar la vuelta Al coche ¿Cómo que para dar La vuelta? Ah vale Vale Acabo de entender Ostras Vale Entonces esta parte De aquí La podemos abrir Y ahí Podemos cargar Bastante Aquí no entra una vaca Vamos No sé De que debe ser Una vaca Recién nacida Porque otra cosa Pues dime también Vale Perfecto El interior O bueno Un interior O sea Dejémoslo ahí No hay mucho No hay mucho Que ver La verdad Vale Arrancamos Vale Me gusta Me gusta Que Las agujas De velocidad Funcionan O sea Me hace gracia Porque funciona Mejor que en otros Juegos O sea Increíble Las revoluciones Funcionan Adecuadamente Vale Vamos a ver Que es lo que Podríamos mejorar En este coche No voy a hacerle Nada Ahora mismo Pero me gusta Me gustaría ver Que es lo que puedo Hacerle luego Después Extras Uy Que dices Esto seguramente Dará un Ostras Por cien pavos Yo creo que No iba a hacerle Nada No iba a hacerle Nada Si es que Esto es más luz Mejorar Gracias por tu compra De nada Hijo Vale Luego podremos Más adelante Saturación Ah vale Esto tengo que Hacerlo aquí Luego Después más adelante Podríamos Cambiarle el color Pero Sinceramente Ahora mismo No No sé No me No me llama la atención Me gustan los colores Así bastante Oscuros Sinceramente Quizás un rojo Le iría bien Aunque negro Tal y como está Pues tampoco La verdad es que Tampoco me disgusta Vale De aquí no podemos Ponerle más Vamos a salir Uy Madre mía Madre mía Que me acaban De timar Fijaos Que el cable El cable de adelante Es una mierda Vale Vamos a salir Uy Ostras Vale Pues las luces Esas Las luces Esas De momento Parece ser Que no funcionan En el juego Bueno Vamos a darle Un poquito De caña A ver como Como se maneja Este coche Vale Ahí no pega Salto Como el otro Bueno Tampoco Tampoco crees Que corre esto Mucho Eh Está bien Pero vamos Que tampoco Es para tirar Cohetes A ver Vamos a echarle Gasolina A ver Cuanto cuesta Llenar Este coche Mierda Me cago en la leche Quiere dejar de hacer eso Desgraciado Vale Poner con la E A ver Tenemos que repostar Y vamos a ver Cuanto nos gastamos En llenar Este coche Que este coche Tiene que hacer Más litros Bueno Pues me he gastado Bien poco Me acaba de sorprender Bastante El tema es Cuanto O sea Como de rápido Se va a gastar También la gasolina En él Vale Arrancamos Y nos vamos Ostras Suena Suena como Una bestia Eso si Las curvas Me cago en la leche Con el ciervo Tío Como puede ser Como puede ser Que no me haya cargado Ese ciervo Del golpe que le he dado No No es posible O sea Eso no tiene sentido Vale Girar Gira un poco Bueno Demasiada potencia La potencia sin control No vale de nada Como el anuncio de ruedas A ver Vamos a venir aquí Y vamos a ver Que es lo que podemos hacer Madre mía Es que el coche mola un montón El coche está guapísimo Lo que me da pena Es que las luces A ver Para activar Desactivar La radio Vale Este ya lleva Ya lleva radio integrada Luces Es que las otras luces No me deja usarlas Es una pena Es una pena Porque si las otras luces Funcionaran Me imagino que a lo mejor De futuro Las cogerán Y las pondrán Para que funcionen Pero Ahora mismo Lo que se dice Esas luces No valen de nada Son de adorno Vale Vamos allá Importante Primero Vamos a hacer Esto Que dices Pero que no tengo que coger Y No tengo que poner madera Pues vaya Que desilusión Yo pensaba que iba a tener Poder madera Vale Ponemos Esto también Ahí está Ponemos esto La puerta Importante Porque no queremos Que se nos escape Los animales Si no hay puerta Mal vamos Vale Y ponemos esto otro Entonces ahora ya Podremos tener Vacas Caballos Y todo eso Esto Esto si que mola Esto si que mola La verdad Vale Ahora el problema Que tenemos Que dices Que me dices Vaya Se puede abrir Arriba y abajo Vale Perfecto Bien Para ampliar Hemos dicho Que Esto nos ha faltado 250 Nos hace ya el molino Y esto Y luego Para esto Nos haría falta 125 No es mucho Podríamos ampliar Esta parte Del molino Y nos quedaría Un molino Grande Grande Vale Pues que voy a hacer Voy a esperar A que llegue la noche Que creo que Creo que a las 8 Ya se puede dormir Y si dormimos Lo que vamos a ir Es a buscar Un poco de De carne Vale Si perfecto Se puede dormir a las 8 Voy a ir a buscar carne Tengo Otra vez Tormenta No puede ser Tengo el ciervo De antes Que está justo ahí Lo vamos a ir a coger Aquí no dejamos nada Para que se estropee Vamos a coger el ciervo Y lo vamos a cargar Pero antes Amigos Quiero hacer una prueba O sea Tengo intención De buguear el juego De alguna manera O sea De esto que dices Que demonios Estás haciendo Vale Lo que quiero hacer Básicamente Es esto O sea Puede ser una Una chorrada Lo que voy a hacer Pero Se me ha ocurrido Antes Se me ha ocurrido Antes Y no sé Si funcionará O sea Vosotros sabéis Que las tablas Se pueden ir Amontonando Unas sobre otras Entonces ¿Cuál es mi idea? Mi idea es Coger tablas Alargar Lo que viene siendo El maletero E intentar A ver Si me deja Por un casual Vale A ver Que distancia No me deja Más distancia O sea No me deja Más distancia Que listo Es el juego Me quedo en la leche Si me dejara Sería Tremendo Sería tremendo Porque Mi idea Era coger Y Bueno A ver A ver si me deja Hacerlo ahora Vamos a probar Mi idea es Coger la carne Y a ver Si la puedo Poner Claro ¿Veis? Aquí no me deja Aquí no me deja Pero aquí Podría hacerlo Si yo cojo Y hago así Mierda Ahí ya no me deja Vale Podría hacerlo Hasta aquí Sin ningún problema Podría poner Toda esa carne De más Vale Perfecto Porque claro Aquí la carne No puedo ponerla Vale Ahí Vale Vale Pues Más o menos Podría hacer La idea que tengo Que es No Vale Acabo de fliparlo Acabamos Acabamos de fliparlo Todos Básicamente Esto es lo que sucede O sea Que no me deja Hacerlo ¿Qué hago en la leche? Pues era buena idea En realidad La cosa Era buena idea Vale Vamos a cogerlo Y vamos a ponerlo aquí Porque por lo visto No nos va a dejar hacerlo Cogemos Ponemos esto aquí Y cerramos Y nos vamos a ir A la zona Esto es de ciervo Pero yo Me voy a ir a la zona De Donde hay osos Que por allí Suele haber Bastantes Y con un poquito De suerte Pues no sé A lo mejor Podemos coger 4 o 5 osos Que Que nos den suficiente carne Pues nada Aquí Con unos amigos Que nos hemos venido Pero porque Este bicho Aún se mueve Tío O sea Porque están Y este está ahí Mordiendo la hierba Madre mía Bueno Vamos a lo que vamos Tengo aquí estos 4 Hay alguno más Ahí dentro No sé por qué No sé por qué Está ahí dentro De la casa Entonces Vamos a ver Qué capacidad Logramos sacar aquí Por supuestamente Tiene mucha más capacidad Que el otro En el otro coche Conseguía meter Creo que eran 3 Sin problema Aquí Ya estoy viendo Yo problemas Vale Cogemos esto Madre mía La cantidad De De trozos Que tengo Vale Esto por aquí No estoy yo muy seguro Si va a entrar tanto Lo bueno es que Como es más alto Me imagino Que Podré dejar Un poco En plan Suelto Sin que se me salga Tan fácilmente Vamos a ver Por favor Vale Dejamos esto Se me han terminado Las balas Si viene algún oso Me va a tocar correr Ya os lo digo Vale Por aquí no puedo poner Nada de esto Aquí tampoco me deja Pues Tampoco es que vea yo Que tengas tú Mucha más capacidad Que el otro Que queréis que os diga La vamos a tirar ahí Y a ver que pasa Vale Por aquí A veces Te deja ponerlo Mirad Ahí O sea A veces Deja ponerlo en sitios raros Así que Tenéis que jugar Mucho Con Con el tema De vistas Y Y todos esos rollos Vale Ahí estaría Este lo podemos poner Pues no lo sé Es que es demasiado grande Vale Aquí lo podemos poner Yo creo Y Creo que así Ninguno iría suelto Vale Vamos a venderlo Tendré que comprar Balas Y a ver Cuánto dinero sacamos Con todo esto Yo me imagino que Por ahí habrá Unos 350 O 400 Quizás A ver Pongo el último cacho Por aquí Y a ver Cuánto Ostras 560 Uh Madre mía Madre mía Que puedo coger de todo 560 Y cada vaca Me cuesta 650 Paos Madre de dios Madre de dios Bien Pues Que podríamos hacer Vacas Vale Ahora viene mi pregunta Mi pregunta extraña O sea Que pasa que no hay toros Vaca Escocesa Búfalo africano Longhorn Cabra Caballo Y oveja Aquí hay gallo Y gallina Pero no No se van a poder Criar Vacas En serio Ni cerdos Vaya decepción Vaya decepción Que va que va a dar Vale Compramos otros 5 sacos Yo que sé Y No lo sé Vamos a comprar Un cerdo Vamos a añadir Un cerdo A la cesta A ver A ver que será aquí Vale Compramos Sí Confirmar compra Vale Gracias por comprar Blablabla Puedes transportar animales En un vehículo Consulta capacidad de vehículos Pulsa el botón E Cuando estés mirando A una cabeza de ganado Grande Y podrás controlarla Para que te siga A casa A pie O para mantenerla En el coche Cuando lo estés mirando Ostras A ver Eh Tú ¿Dónde vas? Ven aquí ¿Cómo? Manténme para dar la vuelta Al coche No Soltar Vamos a soltar Entonces ahora Debería de hacer así ¿No? Ostras A ver ¿Cómo mierda Hago yo esto? O sea No puedo cogerlo Por lo que entiendo Ahora 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 Esto es lo que yo quería Quería subirlo ahí al coche Vale Perfecto Tenemos un cerdo ahí Y ahora Eh Vamos a meter lo que viene siendo La comida Para cerdos Y para todo Porque esto En principio Por lo que entiendo Vale para todo Vamos a poner aquí otro saco Madre mía Pero cuántos sacos he comprado Creo que se me hizo un poco la mano Con los sacos La verdad Vale Eh Vale Podemos ahí otro saco Vamos a coger esto Esto Y cogemos el saco El último saco Si pasa el día Tan deprisa En este juego Que yo no sé Vale A ver Ponemos aquí el otro saco Pamba Y ahora Y ahora nos vamos a ir Hasta nuestro rancho Para coger Eh Y vamos a llevar al cerdo A ver que es lo que hay que hacer ahí Para ponerlo Y luego Pues no sé si es que Ostras Como salta esto 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 corre Esto corre Eh Me maté No sé si luego Estos crecerán O teniendo más cerdos Crían Bueno Es que no tengo ni idea La verdad No sé cómo lo han hecho A ver Que ya casi hemos llegado No sé yo Si con este coche Puedo entrar por aquí Tan fácilmente Como con el otro Vale Si En principio Si Vas a quedar Para tener que dar Toda la vuelta Vale Con un caso de piedra Se coge y se frena Esta sí que es buena Vale A ver Nos bajamos aquí Cogemos al cerdo Eh Eh ¿Dónde vas tú? Listo Que eres un listo Ven aquí ¿Qué dices tú? Ah O sea Que tengo que ir despacio Si lo hago muy lejos No viene Madre mía Madre mía Con el cerdo Madre mía Con el cerdo Eh Que se me escapa Que se me escapa el cerdo Tú ahí encerrado Vale Eh Tenemos esto Vamos a echarle comida Por supuesto Vamos a dejar ahí Sin comida El pobre cerdo Llena el comedor Con comida Vale Ahí estaría No sé Mi pregunta es Si echo más Se llena más Son dudas Existenciales Que tengo Ah pues si Ostras Eso es la leche Yo pensaba que solo se podía echar uno Ya pues vamos a echarle bien Claro hasta que se llena hasta arriba Le vamos a echar bien Y de esa manera Pasa mucho tiempo Hasta que tengamos que echarle de comer Vale Echamos esto aquí Perfecto Entonces Podemos dejar así abiertos Y la necesidad de De coger y de cerrar todo Y ahora vamos a echarle más comida A las gallinas Que por lo que veo Claro Tienen aún más capacidad Ah amigo Ahora entiendo Ahora entiendo esto Vale Vamos a echarle un poquito de De agua al cerdo Vale Ahí estaría Aunque Estoy pensando Que si hago esto A ver el cerdo Vale Poquito a poco Irá cogiendo comida Y tal Lo que voy a hacer Seguramente voy a comprar Más de estas O sea comprar No sé cuánto valen Pero si compro una Una de Para cada sitio Y compro también Un Otro cubo Con más capacidad Quizás Lo que puedo hacer Es que cada vez Que se vaya llenando O sea Tengo aquí Y simplemente Tengo que ir rellenando Ahí puedo echarle Pues mira La misma cantidad Que de agua Voy a echar Tres Tres O han sido cuatro Ya no lo sé A ver Lo bueno que tiene Es que se llena Súper rápido esto O sea El cubo Lo llenas Bastante rápido Ostras A ver Podemos ahí Pues creo que Creo que de momento Esto se ha vaciado O sea no tengo Para echarle más agua Pero mirad Ha quedado súper lleno Que queda Muy bien La verdad Bien Tenemos ya Un No me fastidies Se ha echado a dormir No me fastidies En serio Mira lo que majo Cómo duerme Mira el cerdito Cómo duerme Pero está con los ojos abiertos Eso está muy mal hecho Hay que decirlo todo Tengo ganas de ver Cómo duermen los caballos Y las vacas La verdad Bueno Ahora mismo Lo que podemos hacer Es Vale Las gallinas Se habrán echado a dormir Así que vamos a recoger Los huevos Los huevos Que tenemos ya bastantes Hay que decir Vamos a cogerlos Y Vamos a Ir a venderlos Vale Vamos a quitar la luz Porque la luz De verdad Que es un engorro Se ve fatal Otro huevo Lo ponemos aquí No sé si han puesto Algún huevo por fuera Sí A veces no sé por qué Los ponen por fuera Yo creo que es cuando Les entra la gana Los sueltan Y a correr Vale Vamos a poner esta gallina De momento aquí Dormida Y vamos a poner A esta otra gallina Y diréis ¿Qué estás haciendo? Pues fácil Lo que quiero es Limpiar O sea Hay que tenerlas limpias Porque si no Bueno Hay que preparar aquí una Y es que manchan un montón Hay que decir Vale Mirad Hasta por fuera Me lo hacen las desgraciadas Vale De esto no nos queda nada Volvemos a meter las gallinas Otra vez dentro Para que sepan Que ellas tienen que estar ahí dentro No pueden irse por ahí De fiesta Vamos a esta otra También la metemos ahí Lo mejor que podamos Vale Ahí la dejamos Durmiendo Y nos vamos a llevar Los huevos a la tienda Para coger Y sacar un poquito de dinero Vamos a intentar sacar Un poquito de dinero A ver si pudiéramos Ampliar ¿Cuánto era? Vale Tenemos esto de aquí Y esto es 125 Si pudiera hacer esto Hoy Estaría guay Pues ya está de vuelta Me acabo de dar cuenta De una cosa Me pregunto si en la vaca Aquí arriba O sea Podré poner Hola Que en la vaca Puedo poner cosas Puedo llevar a un Oh, 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 oh Madre mía Cuando tengo que ir a buscar cosas Las puedo poner aquí arriba Claro Oh, oh, oh Y esto A ver Yo pensaba que El tema de Solo iba a ser de adorno Pero al parecer No No va a ser solo de adorno Esa parte Así que guay Bastante guay La verdad Porque así puedo coger Y cuando tenga que cargar carne Y demás Puedo poner allí arriba Ostras Eso Eso me mola Vale Importante Lo primero que vamos a hacer Ya sabéis Hay que cortar el césped Vale, el césped Vamos La hierba esta que nace Porque si no En la construcción Nos va a empezar a marear Nos va a decir que Hay hierba Y demás Así que cortamos un poquito Por aquí alrededor Vaya, tenemos aquí un tronco Por lo visto A ver A ver el tronco El tronco lo vamos a dejar Por aquí Mismamente Por aquí no tenemos nada Vale, tengo las tablas estas Que de hecho Seguramente las voy a necesitar Ahora Digo yo No creo que me lo construya Todo de golpe Como lo otro Porque la verdad es que A mí me mola más Construir Vale Cortamos todo esto Venimos por aquí Vale Vamos a cortar aquí Esto ya está Damos aquí un cachito De corte Y voy a hacer Lo que está ahí Junto a la pared Que eso casi seguro Que me va a dar problemas A ver Venimos por aquí Pegados Ostras Pegados No se puede ir muy pegado Por lo visto Vale Eso ya está quitado Y vamos a dejar El cortacésped Pues no sé Por aquí mismo Me pregunto Si El O sea La La hierba esta Va naciendo La tengo dudas De si nace o no nace Vale Dejamos esto aquí Y vamos a construir eso La extensión Del granero Vale Entonces tenemos Mejorar Bamba Le vamos a dar aquí Perfecto Y ahora Tenemos que usar Maderas Para coger Y para hacerlo Vale Primero Vamos a empezar A hacer Esta Va Esa Otra Esta Ostras Madre mía Le he subido la sensibilidad Al ratón Y ahora Va como Muy raro Esto Es que no No va fluido Vale Cogemos esta Y nos quedaría De poner Esta de aquí Tendríamos que poner Vale Esta Luego tenemos que poner Estas de aquí Y voy a tener que salir Por aquí A coger más maderas Vale Cogemos estas A ver Madre mía Pero y esto Vale Esto de aquí Es que queda Un montón Aún por poner Yo pensaba que era menos Pero Es un montonazo Lo que me da miedo Es que ahora Vaya a quedarse Alguna puerta Por aquí Y se me escape El cerro Entonces Entonces La he liado Buena A ver Vale Nos subimos aquí Ahí tenemos este trozo Esto de aquí Vale No tengo más madera No sé que estoy mirando Ostras Vale Al final Fijaos Toda la madera Que habíamos cogido Y habíamos cortado Nos la estamos ventilando Pero en un momento Ula Ula Y ya me ha puesto el comedor Y todo atrás Perfecto Perfecto Mirad Antes estaba aquí O sea Y ahora Tenemos Todo esto Madre mía Que cosa más Exagerada Hay el cerdico Vale El cerdo está De comida y agua Está un poquito así ¿No? Oye tú Pringao Ven aquí Que donde tienes que estar Es dentro No vamos No dentro Tienes que saber Que tienes que entrar dentro Para comer Que eres tampanol Y que igual Coge si no No vienes aquí a comer A tu comedero A ver si así Bebe agua Y come Estaría guay Ahí 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 Ahora sí Ahora sí Ahora está bebiendo agua Vale guay Me mola Me mola Me mola No sé por qué Se está moviendo Tan raro Ahora O sea Me da la sensación De que se mueve raro El juego Pero bueno Quizás soy yo Vale Dejamos esto aquí Ostras A ver cómo está por fuera Wow Súper grande Súper grande Me pregunto Si se podrá Ampli No fastidia Se puede ampliar más esto Todavía se puede ampliar más Vaya locura Vaya pedazo de locura O sea Puedes meter una cantidad de animales Aquí que se te va la olla Bueno Yo creo que en el siguiente vídeo Vamos a intentar hacer el molino Y silio Que no cuestan O sea no cuestan Una auténtica barbaridad Mira que todavía Podríamos coger y ampliar Otro trozo 125 Pero bueno Creo que va a ser Un poquito exagerado Ampliarlo tanto eso La puerta de momento No la voy a hacer Porque creo que es una chorrada O sea Las cosas como son Me parece Me parece una auténtica tontería Hacerle puerta a esto Vale Vamos a quitar un momento esto Porque quiero ver Qué es lo que me sale dentro Yo creo que es Por la vista Interior Por eso se me hace O sea Vista en primera persona Se me hace raro por eso Vale ¿Esto qué sería? What? Celda de granero Celda de granero Pues no entiendo yo Qué es lo que se mete En la celda de granero Ahora me ha dejado A cuadros esto No tengo ni idea Bueno da igual Ya lo miraremos En el próximo capítulo A ver qué es lo que hay que hacer Hay que hacer un montonazo De cosas Como vais viendo O sea No es que digas He hecho esto Y ya no puedo hacer nada más Hay un montonazo Para hacer Yo creo que lo siguiente Vamos a intentar hacer Va a ser precisamente Los hilos Porque los hilos Son muy importantes Para el tema De darlos comida Y demás Y después Intentaremos hacer También un gallinero Grande O premium El premium Porque además Se puede construir Un sistema de alimentación Automatizado Para contenedores grandes Que eso Me ayudará Mucho más Que hacer El El grande Que claro Tengo yo que irle echando Cada vez que Que los hace alimento Cada vez que hace falta alimento Lo voy a tener que echar Como pasa con este Es un poco Mierda la verdad Pero bueno Madre mía Que tamaño Va cogiendo ya Nuestra granja No me gusta Que haya zonas allí Está un poco fea Me pregunto Antes de De terminar Quiero ver Se puede emplear Aquí la cochera Por un casual Yo creo que no No se puede hacer Aquí absolutamente nada Pues Es una pena Porque A ver O sea Nosotros ahora mismo Solo tenemos Eh Tenemos dos coches Pero molaría Poder hacer Un buen garaje Donde puedan meter Los coches Y todo eso No se si a lo mejor Quizás con más nivel Nos deja reformar Todas estas cosas De aquí Pero en principio Eh Son simplemente Las zonas Que ahora mismo Nos salen así Para Hola El pozo El pozo El pozo Que dices El pozo Se puede coger Y se puede hacer algo No sabía yo Esto Pozo Precio 100 Vale Pozo Tradicional Para extraer agua Del suelo Vale Me imagino Que cuando hagamos Algo así Luego podremos Irlo mejorando Y todo eso Y a lo mejor Quizás hasta ponerle Un motor Y que podamos Echar agua A los animales De una forma Automatizada Puede ser interesante La verdad Bueno gente Pues con la imagen De este granero Super tocho Que ya vamos teniendo Vamos a despedir el video Y espero que os haya gustado Vamos a despedir el video Vamos a despedir el video Vamos a despedir el video